Bueno, señores, tengo visita en cabina en su campaña, Rubén, venimos a decir algo, o sea, no es malo porque lo vamos a proponer, venimos a platicar un poquito sobre lo que teníamos para Santa Ana. Exactamente, este sábado que tenemos el concierto de Eddie Santiago, lamentablemente por cuestiones de salud, Eddie no nos va a poder acompañar, pero estamos ya viendo la posible próxima fecha, así que pues estamos acá haciendo también un enlace directamente con él, que está bastante mal de salud, así que el Pollo lo va a entrevistar ahorita para toda la gente del Scan, que nos escucha, la gente de Santa Ana que también está en sintonía, la gente del Driving, que era pues lo que estábamos moviendo este concierto para este sábado, así que Pollo. Pendiente para toda la gente que ya tiene su entrada y todo, porque que la guarde, ¿verdad? Porque Eddie va a venir, ¿sí? Exactamente. Eddie sí va a venir. Eddie viene y pues tiene que tener su entrada a la mano, ya que estamos por posponerlo cuando él ya se encuentre mejor de salud. Bueno, ahí está, tenemos a Eddie también que nos va a comentar un poquito el estado de salud que él tiene y por qué no pudo venir acá a El Salvador, ya que toda la gente lo está esperando. ¿Cómo estamos, Eddie? Pues bien, en lo que cabe, ¿verdad? Ahí más o menos. Bueno, Eddie, coméntele un poquito a la gente del por qué fue esta, bueno, usted está un poco mal de salud, entonces para comentarle a todas las personas de acá de El Salvador que nos estaban esperando, dígale si se va a posponer el concierto. Usted va a venir, va a venir de regreso. O sea, cuéntanos un poquito sobre todo lo que le está pasando a usted también. Bueno, yo como todos nosotros somos, soy humano, ¿no? Y estoy pasando en este momento por una situación de salud que, a Dios gracias, es recuperado, no es recuperado por completo. Y no voy a poder ir a este fin de semana a El Salvador porque no estoy en condiciones. Para mí sería maravilloso ir por su reino Correa, que es nuestro contacto allá en El Salvador. Es una persona maravillosa. No le, no, 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 no queríamos fallar, pero El Salvador me dice que no puedo hacer fuerza todavía. No para este fin de semana. Este es el segundo fin de semana que se cancela. Yo llevo ya casi diez días y pico con esto. Cancelamos un show acá en la Florida. Y lo que le decimos a Rubén, que nos deje tener la oportunidad de ir a hacer este show más adelante. Y en eso se está. Hola, ¿cómo estás? Rubén te saluda, Edi. Muchas gracias. Estamos en la gente que dice Rubén Correa, porque ese es el sobrenombre. Acá la gente en Santana estaba muy emocionada. De hecho, es la primera vez que iba a ver un concierto internacional, que va a ver el concierto. Y pues también estaba un poco conmocionada por tu estado de salud. Ahorita pues yo ya hablé con ellos. Ellos están en la disposición de posponer la fecha. Y si Dios quiere, tú vas a una cita importante la próxima semana, ¿verdad? Por ahí de martes, tal vez o miércoles, para tener una posible fecha segura, ¿verdad, Edi? Correcto. Porque ya el martes el doctor me dice de qué se trata. Ya por lo menos los exámenes preliminares dicen que no hay nada malo, pero sí hay una infección. Ahora él me dirá el martes cómo está la cosa. Yo espero, a Dios gracias, que el martes ya yo esté bien. Porque he ido mejorando de forma paulatina. Muy lento. Pero he ido mejorando. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, yo quiero ir para allá. Quiero ir para allá. Claro, sí, acá nosotros te vamos a estar esperando. Estaba también el Estéreo Scan, que son 23 años casi, de esta radio, que es la que mantiene viva la salsa acá en el país. Así que para nosotros ha sido también difícil. Bueno, nosotros como productora también es la primera vez que nos sucede algo así. Pero estamos con la fe en Dios de que te vas a recuperar y que pronto estarás con toda la gente de Santa Ana. Así que gracias, Edi, por aceptar la llamada. Y te dejo ahí para que te despidas de todos los radioescuchas acá en El Salvador. Claro que sí. Bueno, Edi, digan a la gente que muy pronto nos vamos... Bueno, se va a venir usted para acá, vamos a hacer el concierto y lo vamos a realizar con éxito, ¿verdad? Claro que sí, y al 100%. Porque ahora no estoy al 100%. Que el público se espera de uno que uno haga el trabajo, ¿no? En este caso no lo puedo hacer. Entonces estaría un 40%, un 30%. Y uno se quiere subir a la tarima y hacer el 100% y el extra del 100%. Gracias por la comprensión. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y le pido a Dios que me dé mucha salud para estar allá con todos ustedes prontito. Me esperamos ya. Pronto, 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 Edi, oiga. Claro que sí. Bueno, entonces ahí está Rubén, ¿algo más? Gracias. No, solamente informarle ahí eso a la gente de primera mano acá en Estereo Scan, a la gente de Santa Ana, del Driving El Molino, que está en sintonía en este momento para darle también un poco, en base a esta, por así decirte, noticia inesperada, un poco de tranquilidad también, ya que él está bien consciente de, como dice él, dar un 100% en el escenario y no venir así con esta lamentable situación. Creo que es lo mejor, o sea, porque imagínate, venís, después no esperan un show como Edi los da, y decir, no, no lo quiso hacer bien y todo eso. Entonces, no, es mejor saber y esperar cuando él esté al 100% para dar un buen show. Exactamente, igual también vamos a hablar dentro de un momento con el manager también, para que nos aclaren un poco mejor la situación. Osvaldo, que siempre ha estado bien pendiente, él me llamó ayer, en realidad es primera vez también a ellos, que en 10 años les sucede eso. Así que eso fue como una noticia, bueno, igual también para mí, la gente de Santa Ana, imagínate, primer evento. Y nosotros que ya teníamos todo para ir. Sí, verdad, ya te dije. Ah, no, pero igual, el Salvador. Pero también les digo que el Salvador All Stars va a estar para toda la gente este sábado en Santa Ana, pues también informándole para que ellos sepan y todo. O sea que la salsa siempre va a estar la salsa y nos acompaña, vea, apoyo también. Que vaya el staff. Vamos, ya teníamos plan y que nos había dado permiso no trabajar en la noche aquí, pues. Vamos, ya vamos a ver qué hacemos. Perfecto, así que ya dentro de un rato también hacemos el enlace con el manager para que también él nos aclare, ya que Eddy está bastante delicado de salud. Y informar a la gente de Santa Ana, al Salvador All Stars, vamos a estar este sábado 29 y la fecha se pospone de Eddy Santiago. Así que muy pronto lo tendremos por acá en El Salvador y en el SCAN usted se va a enterar que es la emisora oficial del evento y de los salseros en El Salvador. ¿Por qué? Viene también Víctor Manuel, ¿verdad? Viene Víctor en camino también, así que... Y pendientes también, porque viene Víctor Manuel. ¿Qué pasó, Che? Pendientes, estamos ahí con el secretario. Mi Carla Valleza, mi Carla Valleza. Mi secretaria. ¿En serio? Mi secretaria, sí. No, pero la veo bien seria esta secretaria. Bueno, recuerda que todo esto gracias a Boquitas Diana, la desviéncia de Don Juan y... A salvar US Rice Producer. Ya, vamos al aire. Osvaldo. Sí. ¿Cómo estás, Rubén? Te saluda, Flamenco. Estamos en vivo en la radio oficial que llevaba el concierto para este sábado, Osvaldo. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien, queremos que nos informes también. Acabamos de llamar con Edi y también ahora pues te estamos llamando a ti para que nos aclares un poco más. Edi se sentía bastante mal de salud, para que tú nos expliques y les cuentes a la gente que vamos a posponer este concierto, si Dios quiere, cuando Edi ya esté un poco mejor. Sí, desafortunadamente nos asistimos bien apenas, tú sabes que siempre quedábamos allá, lo pasamos muy bien contigo, con tu orquesta y hemos tenido presentaciones muy lindas. Siempre quedamos ahí, estamos muy emocionados. De hecho, yo tenía hija como me iba a dar a mi esposa para que conociera El Salvador, ya le dían su pasaje también. Y desafortunadamente desde el lunes para acá Edi ha presentado un pequeño problema, una inspección. Fue el médico, tratamos de con antibióticos que se le mejorara, el médico le mandó alguna cosa para ver si podíamos hacer el viaje de hoy, allá, de mañana, perdón. Pero desafortunadamente sigue mal. Y básicamente tiene unos dolores inmensos, no se puede levantar de la cama, cosa cada cintocina y viajar y poder cantar. Y bueno, estamos esperando el lunes o martes para hacer unos exámenes, para ver de qué se trata, qué es lo que pasa, y poder posponer la fecha cuando ustedes, bueno, después del lunes o martes, que sepamos qué es lo que tiene Edi, y buscar una fecha para el próximo concierto, y nada, pedir disculpas, y sabemos que tú has hecho un gran trabajo, Rubén, como siempre, una tremenda promoción, y que el público lo está esperando allá. Pero bueno, somos humanos y esas cosas pasan, que llevo más de dos años trabajando con ellos, nunca ha pasado. Sí, yo comentaba eso recién, de que casi en diez años es la primera vez que le sucede, igual también a nosotros acá en El Salvador, ¿verdad? También la gente de Santa Ana, que es, que estaba ansioso porque es la primera vez que va a un concierto internacional allá, así que para ellos ha sido como bien fuerte, están como de luto, dicen, pero yo les digo, no, tengamos fe porque Edi se recupera y pronto va a estar con nosotros acá en El Salvador. Sí, yo lo sé, de hecho, estaba viendo toda tu promoción, y sé que hay mucha deseo, y gente ya comentando, y que van a ir al concierto, y bueno, hermano, es un hecho desafortunado, no lamentable, porque en definitiva se va a recuperar, y nada, ¿qué podemos hacer? Sí, hablamos con Edi, acabamos de hacer una entrevista corta, pues, por el estado delicado de salud que él tiene, y igual también te estamos hablando a ti para que aclaras la situación, porque la gente en Santa Ana te está escuchando, Santa Ana está como unas cuarenta y cinco minutos de acá de San Salvador, así que para hacer el enlace de una vez para que ustedes... Lo que él tiene es molesto. Sí, yo sé. No hay nada de súper molesto que le impide inclusive hasta sentarse. Exactamente, sí. Y habla con dificultad, pero no hay nada, que sepamos, no hay nada, debe ser algo relacionado con su sistema de, no sé, urinario, riñones, algo que le causa un dolor en la zona pérdida. Perfecto, Osvaldo, entonces, bueno, te agradezco que tomaste la llamada, y pues, te dejo para que te despidas acá de la audiencia de El Salvador. Bueno, queridos amigos, pues, que están escuchando, soy amaneche de Edi, Santiago, por muchos años, he estado en muchas ocasiones en El Salvador, un lugar muy querido para mí, para Edi, especialmente, siempre que vamos, pues, comemos mucha pupusa y la pasamos muy bien. Y, esperamos que entre el 1 de martes, pues, decidamos qué es lo que sucede para poner el concierto en una próxima fecha, y creo que la próxima semana ya tendremos la fecha exacta, y de parte mía y de Edi, pues, pedía disculpas, son cosas humanas, y, pues, esperamos verlo pronto y superar lo que pensábamos hacer el sábado allá en Santana. Gracias, y, 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 nos vemos pronto. Gracias, Ovaldo, cuídate. Ok, igualmente. Bueno, ahí está, Rubén, algo más que nos quiera comentar usted, Rubén, ¿sí va ahí? Bueno, y aparte de la, de la, no deja de sentirse uno ahí como, como triste por el hecho de que ya teníamos todo montado, por así decírtelo, pero El Salvador All Stars va a estar en Santana este sábado, vamos a estar en el driving, vamos a ser positivos, y si Dios quiere, el martes, eh, a más tardar. Ya tenemos fecha, ¿para cuándo será el concierto? ¿Para qué fecha se va a trasladar? ¿Para qué fecha se traslada? Así que la gente que tiene su ticket, que lo tenga a la mano, y, igual, que esté pendiente, ya que en Scan estaremos informando el día que pospondremos el concierto y que estaremos en Santana. Si Dios quiere, nos vamos el sábado, ¿verdad? Podio, nos vamos, ¿verdad? Para que la gente sienta, ya estaba el staff del Scan, querían conocer, me decían, mirad la negrita como es, me decían ahí en el Facebook y todo, no, para nada, nada que ver, así que. Negrita, negrita nada más. Así que este sábado, si Dios quiere, estaremos por allá, es El Salvador All Star, saludos a Alex Molina, Eduardo Molina, que han, bueno, que confiamos en este proyecto y que a la larga, pues, fue una cosa que surgió inesperada, la enfermedad de Eddie, así que, si Dios quiere, en un futuro no muy lejano, estará con nosotros Eddie Santiago. Pollo. Bueno, ahí está, yo voy a la pausa, regreso con más, así que muy pendientes para cuándo vamos a poner el concierto, pero que viene, que viene, y que se hace, se hace, va, Rubén. Que no se preocupe usted por eso, porque él va a venir. Bueno, voy a la pausa, vengan con más del Scan.